Bueno, hemos procedido a constituirnos como creyente particular. En el transcurso de los días, el señor fiscal determinará si nos da lugar a esa presentación y si nos otorga la participación como creyente. Usted sabe, doctor, que esta es una causa que ha tomado vuelo nacional de acuerdo a la implicancia, justamente, de uno de los protagonistas, ¿no? Sí, lo que hay que aclarar es que Berón Freites, este chico que está en la Casa de Gran Hermano, es uno de los que nosotros denunciamos. En realidad, hay otras personas que han colaborado todas en perjudicar directamente al señor Colombero. ¿Es el titular de los cheques, Berón? El titular de los cheques es Beba SRL, es una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo gerente es el señor Mariano Berón Freites y con el cual Colombero tuvo conversaciones para realizar, digamos, esta operación comercial. Bien, ¿qué podría hacer el fiscal de acuerdo a la causa? Es decir, ¿se lo puede llamar a declarar teniendo en cuenta que hoy él está en una casa que tiene un contrato? ¿Qué podría pasar con esto? Nosotros lo que buscamos en primer lugar es la imputación. Nosotros hemos, hace 10 días aproximadamente, hemos presentado una denuncia penal donde creemos que se han cometido una serie de delitos, el señor fiscal lo determinará si es así o no, y en base a eso decidirá el fiscal si lo cita a indagatoria o no. Es una de las posibilidades que se lo cite a indagatoria. Pero vuelvo a repetirle, no solamente a él, sino a nosotros hemos puesto en conocimiento otras personas que han colaborado y lo han perjudicado directamente a Colombero. ¿La causa es por estafa? La causa es por estafa, por libramiento de cheques sin provisión de fondos, y bueno, y nosotros a nuestro criterio, ¿no? A nuestro criterio que puede variar el criterio del señor fiscal, aquel que decide, el fiscal, al existir tres o más personas perjudicándolo al señor Colombero, nosotros creemos, creemos o entendemos que podría haber una asociación ilícita. Pero eso, digamos, lo que podemos ver nosotros, difiere a lo que podría ver el señor fiscal. ¿Dóctor, van a estar en Buenos Aires en los próximos días? En estos días, sí, hemos sido citados por una producción de un programa en Buenos Aires para poner en conocimiento esta circunstancia. Pero vuelvo a repetirle, es decir, no solamente es la participación de Verón Freitas, sino que han colaborado otras personas. Hay una de estas personas que tiene frondosos antecedentes y es el que está trabajando en la zona. Es decir, tiene antecedentes por estafa en Río Tercero, en Río Segundo, y es el que se maneja en la zona y es el que vino a buscar la motocicleta del señor Colombero.